Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior. Dirección de Educación Terminal. Escuela Normal Preescolar. Profesora. Francisca Madera Martínez. Clave, 29 DNL 0003G. Curso, Tecnologías de la Información y Comunicación. Tema, Propuesta Educativa. Profe, Hugo Enrique Santa Cruz Guevara. Integrantes. Claritzel Calva Pérez. Fátima Hernández Velázquez. Alexa Juárez Loaiza. Segundo semestre. Grupo, B. Propuesta Educativa. Se concreta sobre los cuatro elementos básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adoptar aquellas tendencias que parecen más provechosas para el éxito de la tarea educativa. Con la introducción de las TICs y de las plataformas educativas al igual con ayuda de otros elementos. Asterisco Planteamiento Bimodial. Asterisco Papel del Profesor. Asterisco Papel del Estudiante. El profesor deja de ser la única fuente de conocimiento para convertirse en guía y facilitador del aprendizaje del estudiante, y éste, a su vez, abandona el papel pasivo para responsabilizarse activamente de la construcción de sus conocimientos. Los materiales de aprendizaje se tornan más interactivos, flexibles y adaptables a las necesidades de los alumnos, complementándose con los servicios de biblioteca tradicional y virtual, y con la información que se encuentra en la red. Planteamiento Bimodial. Se dota al proceso de enseñanza-aprendizaje de un entorno virtual que, bien utilizado, permite complementar el proceso que se da de forma presencial, potenciando la comunicación entre profesores y alumnos, el aprendizaje colaborativo y el acceso a materiales de estudio sin barreras de espacio ni tiempo. La presencia de la educación tradicional y virtual posibilita la educación a distancia, no son incompatibles ni excluyentes, sino que, pueden considerarse como dos extremos de un mismo continuo, que permite diferentes grados de combinación posible. Ventajas. Permite el acceso a los procesos formativos desde cualquier punto del territorio en cualquier momento, potenciando una propuesta educativa de calidad. Requiere, en cambio, de un mínimo de preparación en el uso de las TICs y de la disponibilidad del equipo necesario. Papel del profesor. El docente siempre se ha considerado como fuente de información y conocimientos sobre la materia que imparte, en las TICs en el ámbito educativo, su papel se ha modificado. Desde la aparición del Internet, cualquier persona puede acceder a ella, en cualquier momento y en cualquier lugar. La información y la posibilidad de disponer de fuentes y materiales trae ventajas en el ámbito educativo, también en el ámbito al social. El docente deja de ser la fuente y el responsable de la transmisión de contenidos, y pasa a convertirse en el guía y facilitador del desarrollo de habilidades y conocimientos. Papel del estudiante. Las posibilidades que ofrecen las TICs a la educación y comunicación, producen un cambio en el modelo pedagógico. Formando parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje. A los alumnos se les considera como los verdaderos protagonistas del acto educativo. El estudiante se convierte en el responsable de su propio proceso formativo, marcando el ritmo de su propio aprendizaje, y organiza su tiempo dedicando una parte de él a la formación, al no depender de límites marcados por agendas o calendarios fijados por las instituciones competentes ni del espacio físico. ¡Gracias!